Son 8 condiciones que tenemos para este 2018 y quiero estar haciendo porque muy probablemente cuando termine el año o cuando lleguemos a 2019 muchas de estas cosas hayan ocurrido entonces de alguna manera vamos a ver si ustedes pueden estar preparados para estos acontecimientos ya muchos están apareciendo pero otros se siguen hablando una vez más y más y más La primera, desde ahí vamos a hablar de la privacidad La privacidad para muchas empresas digamos que es un papel fundamental todas las empresas manejamos información pero si ustedes un poco analizan años anteriores ya hoy en día en la calle también se habla de privacidad ya hoy en día también se habla de una cultura del cuerpo de información El tema es que para nosotros lamentablemente este tipo de comunicación este tipo de discursos de privacidad ha creado una línea muy delgada entre lo que denominamos por ejemplo lo que es público de lo que es privado para muchas empresas todavía es muy difícil entender o inclusive para otras empresas no meterse en lo personal es plantear una estrategia de no implementar una estrategia por ejemplo de cuba de información muchas empresas dicen no porque de repente me estoy metiendo con información personal de un empleado mejor no aplicó ninguna estrategia de intervención de cuba de información porque está cayendo el tema legal estamos viendo también el tema de la privacidad que está hoy en día en muy uso por ejemplo en las personas todos tenemos celulares todos tenemos celulares y tenemos afilaciones muchas aplicaciones que tenemos descargadas de celulares tienen lo que se denomina la geolocalización y todas las usamos pero hay una área de la privacidad sin embargo la geolocalización permite que con un sistema externo puede indicar ustedes donde se encuentre la geolocalización permite inclusive que la información de ustedes esté compartida en la web pero hay una área de privacidad el tema es que ya hay cierta madurez digamos hay conocimiento del tema de la privacidad de hecho en el mundo mundial ya hay leyes que van a tener vigencia central no sé si ustedes oyeron lo que es la ley GDPR no sé si alguno no lo oído lo que no lo oído de repente deben haber oído en todo caso la ley de la organización de a todos los ciudadanos de Perú supongo que eso sí lo hemos oído ustedes dicen que las regulaciones Perú muchas se basan en regulaciones extranjeras el marco que nosotros tenemos hoy en día que ya está establecido viene de marcos europeos viene de marcos americanos la ley GDPR es una ley puramente europea que aplica principalmente para su conocimiento a ciudadanos que pertenecen a la región de Europa por decir si ustedes en su plataforma en su organización tienen usuarios finales que son ciudadanos europeos tienen la obligación hasta el 25 de mayo de cumplir la ley GDPR no la cumplen a tres acciones ¿qué significa cumplir con la ley? se resumen y dice así yo como usuario europeo tengo la posibilidad de poder decidir o autorizar si mi información es compartida o no la vez pasada por ejemplo fui a una entidad bancaria y fui a solicitar un servicio en particular y se va llevando un formulario los seminarios, los seminarios, los servicios, los teléfonos para acceder a un tipo de servicios pero a unos meses me llaman de un tercero de una compañía de terceros a la cual yo no daría información ese tipo de eventos generan justamente un tipo de violación por la privacidad de la información eso a nivel EU se está formado por ejemplo a través del evento personal entonces estas cosas de privacidad creemos que es un tema álgido creemos que para nosotros es un tema que seguirá debatiéndose en este año con el tiempo que viene para saber cuáles son los líneas una de las cosas que nosotros vamos a recomendar a las empresas es que las tecnologías hoy en día podrían ser capaces de poder adoptar eventos pero no necesariamente saber en detalle quién es el originario yo puedo tener la capacidad para ciertos servicios en la institución de tener un avión de empleo clavado completamente pero a cual otro yo también puedo crear la práctica a la administración que se llama así entonces si hay soluciones para este tipo de de situaciones que podemos ver hoy en día con el tema de la primera revolución que es la privación la segunda cosa está relacionada justamente con GDPR creemos que la mayoría de las protecciones no están preparadas para aplicar GDPR también pasa acá en Latinoamérica en Latinoamérica cuando salió por ejemplo en Perú la ley de protección de personales algunas empresas comenzaron a preocuparse pero otras no otras esperaban a ver qué pasaría si yo implico en la ley otras esperaban cuándo de multa realmente se hace efectivo si implico en la ley lo mismo la revolución para nosotros en las actividades mundiales que hay que ver es que la de las organizaciones no van a estar preparadas van a estar esperando lo que van a ocurrir justamente por ese tema porque no tienen tiempo porque lo dejamos al final o porque recién vamos a efectuar nuestros cambios a partir de ese momento otra revolución que nosotros tenemos para este año justamente es eso lo que nosotros también decimos para las empresas es que no tienen que necesariamente preocuparse por esto ya hay herramientas hay soluciones que pueden haber vivido para poder cumplir que de verde sin ningún inconveniente es una de las organizaciones que también tenemos nosotros lo siguiente todos conocemos lo que es la internet de las cosas todos los populares todos los mobiles ustedes seguramente dan dispositivos corporativos de los empleados y ellos tienen la información a todas partes el problema es que la información que se puede estar transmitiendo a través de esa internet las cosas digamos así también que los atacantes los anime a poder interactuar con estos dispositivos para que a partir de dispositivos generaran un cuadrado hubo un año pasado una agraje muy interesante a un hotel este hotel tenía distintos cuadros digamos habitaciones donde las llaves las llaves electrónicas estaban todas conectadas a un sistema central este sistema central hubo un leado un barco externo haciendo que automáticamente se cierren las puertas de las habitaciones y la única forma de ver esas habitaciones para hacer que había gente adentro era tener rescate a través de un pago y esos teléfonos a través de íconos que era un leado a un leado a un leado a un leado entonces si bien el terreno a todos no sabía el turno de beneficios este tipo de tecnología va a ocurrir sigue ocurriendo respecto ya de estudios que dicen que para el año 2017 había 8.4 millones de dispositivos conectados en el mundial imagínense todo lo que va a venir más adelante si bien por un lado no era un beneficio por otro lado también hay nuevos proyectos y las empresas deben estar de alguna manera preparadas para poder cumplir estrategias de seguridad para los dispositivos totalmente conectados también como digo hoy en día que no solamente existe el ransomware de las cosas como también hay el ROG hoy en día también existe la disrupción de las cosas quiere decir la capacidad para que muchas personas por temas gubernamentales por temas objetivos puedan tener tipo de servicios para poder interrumpir las cosas por eso que en el título de esta pronunciación se llama la interrupción de las cosas básicamente entre las cosas se convierte un objetivo para interrupciones de las cosas porque finalmente todo lo que es más atractivo o sea los dispositivos que además se conectan es muy sumamente mucho más atractivo a la moneda la cuarta termonición entonces voy a hablar de las creditomonedas en el mundo ya estamos corriendo muchos de desarrollo es que básicamente una creditomoneda una creditomoneda básicamente es un activo que tiene un valor económico ese activo puede ser un valor monetario ese activo puede ser también un valor digamos un título que ese activo podría ser cualquier tipo de valor beneficioso para una persona la gran diferencia es que ese activo que ese activo puede ser transacciones directamente con otra persona pero sin necesidad de un tercero ahora ha dado cuenta que cuando usted va a hacer transacción hoy en día para cualquier tipo de compra necesita de alguna manera alguien que sustente esa transacción puede ser un banco puede ser una entidad de gobierno pero en este caso las criptomonedas no hay terceros digamos que puede buscar eso todo es la contabilidad entre dos partes de acuerdo a eso bueno esta evolución que de hecho se le pasó hoy en día que hoy a producir criptomonedas para hacer compras online por ejemplo en microsoft en tel ya pudo hacer criptomonedas hay alguien que se ve que también ya está presentando la posibilidad para criptomonedas y crea una nueva brecha en la novia si bien estas transacciones son muy seguras porque son inquietadas de punto a punto que son muy difíciles para un caque poder vulnerarlas lo que estamos viendo es que esas criptomonedas se inician en una plataforma común por ejemplo yo tengo mi lab si yo quiero utilizar criptomonedas de repente yo veo una web donde yo voy a poder vender o comprar criptomonedas o unas credenciales lo que están haciendo los caques hoy en día es basarme en la vulnerabilidad que puede tener desde la web un browser o un sistema operativo para poder hacer el robo de credenciales si un hacker no tiene acceso a mis credenciales por ejemplo las criptomonedas podrían comprar o comprar dinero sin conseguimiento eso estamos viendo pues una de las criptomonedas que más utilizamos hoy en día se llama el bitcoin creo que todos se han ido del bitcoin y es justamente las monedas que utilizan los hackers entonces es agresente estamos viendo hoy en día desde arriba bastante en el tiempo de los años es más dice que el valor de la criptomoneda ha aumentado al 20% sobre original pero la cosa que hemos visto es que van a aparecer algo malo para poder hacer minería de la criptomoneda si ustedes empleados o de repente colaboradores que tienen dentro de la negociación tienen que cubrir esos vectores no es más de la negociación el vector del asunto el vector del asunto del tiempo real todas esas soluciones que pueden conseguir este tipo de alzas o carqueo de alzas que están viviendo sobre la criptomoneda la siguiente premonición la quinta la regalora de datos es sobre la regalora de datos cualquier entidad sea financiera sea de salud que maneje información de empleados finales o de usuarios finales están dispuestos a a poder perder esa información y tener una variedad un ejemplo claro fue el IFAS el año pasado el IFAS se ve en noticias porque es un sistema de alguna manera el sistema que manejaba la información de muchos usuarios fue vulnerado fue atacado y esa información que manejaba nombres apellidos información privada y algo así fue este por lo tanto de que muchas aplicaciones están en la nube muchos usan el 35 otros usan Salesforce otros usan entonces la manera como emplear una estrategia que la nube es distinta a la que hacemos son premis cuando usted administra las soluciones son premis comúnmente ya tiene un paradigma de avanzar en su FIBER en un IPS en un antivirus lo gana pero cuando se trata de mover no tiene necesariamente el activo dentro no lo puede tocar solo lo puede utilizar un ejemplo pero como usted podría hacer para evitar que un empleado que tiene su propio ritmo de país pueda yo controlar que sube o que descargue de su casa en un 35 eso lo debe hacer normalmente con biologías exclusivamente a nivel de clave entonces nosotros creemos que con las empresas tienen una presión que crea este tipo de eventos y eso lo ven de alguna u otra manera que están tomando conciencia las personas muchas empresas que ya tienen soluciones de la nube o que las toman con servicios ya toman conciencia porque hay una presión por detrás hay una presión del usuario final del consumidor la preocupación de donde se va la información eso hace que las personas tengan que respetar de alguna manera los nuevos desafíos y implementar la prueba de estrategia pero el punto de vista solamente de manera de la información lo que yo le destaca que hemos estado viendo es que el fundamento este tipo de promociones justamente es la reproducción de las realidades conocidas y otro concepto interesante el error humano muchas veces pensamos que el individuo sin embargo es la solución final desde el punto de vista de la amenaza estrategia de la población pero lo que muchos saben es que por tema de educación o por tema de actividad humana también podemos comprometer ese sistema que es parte y es algo que muchas empresas no lo toman como parte de la estrategia muchas empresas creen que implementando puramente soluciones que se han hecho para la masa toxic ya están cubiertos completamente de todo riesgo este componente es muy importante por eso para nosotros hoy en día la estrategia de seguridad la han colocado siempre en el factor humano si usted no conoce la estructura humana no conoce la estructura digital tampoco cuando le pasa que a una empresa nos dicen lo que ellos quieren es hacer transformación digital yo dije para hacer transformación digital deben tener muchos procesos porque los procesos no son los que cambian ¿y cómo es que uno hace muchos procesos como empresa? ¿cómo puede conocerlo? si usted no conoce una persona y no conoce el grupo de información no puede hacer transformación digital lo primero que tiene que hacer es conocer internamente ¿cuál es la motivación? ¿cuál es la intención que tiene un usuario? ¿se conoce más o menos qué tipo de actividades pueden hacer que son de negocios o de negocios que son de negocios y los individuos que son activos son actuar en instrucción a patrones si el patron lo conoce actúa si el patron no es conocido el IPS el IDDS e inclusive la regla de tránsito metálicas lo va a pasar a revisar entonces algo muy importante es transformar otra cosa que hemos visto es que hay consumidores que comparten las credenciales con las credenciales es decir si yo tengo un acceso o un contrato que me envía financiera hay usuarios que comparten esas credenciales con otras empresas para ayudarle a facilitar ciertas acciones al emplear la playa ese tipo de compromiso también es un alto riesgo para las empresas bueno el ransomware ya salvo bastante el ransomware ha venido para quedarse el ransomware va a seguir evolucionando el ransomware digamos es muy parte ya digamos de la estrategia de las empresas pero no solamente a nivel digamos digital también a nivel de redes sociales es una norma de entrada y tenemos nuevamente la mejor forma de yo poder creer un ransomware es educar a mis empleados la mejor manera y justamente por eso también decimos que una de las maneras para poder contrarrestar es aparte de seguridad la información que usted conozca de alguna manera el desafío que tienen los usuarios de los usuarios siempre también vamos a ver que existen malas configuraciones de seguridad y las notificaciones de hecho es mejor tener toda la notificación eso ya lo saben sabemos que hay usuarios que todavía tienen malas costumbres de utilizar claves muy fáciles digamos de detectar y eso delineando a tener otro tipo de ataques como son los ataques por ejemplo entonces es una noticia por este año agregador de datos organizaciones que tienen que acumular información porque si no van a estar dispuesto a que a través de un método de ataque pueda nuevamente expuñar esta información entonces es una noticia por lo que tendremos para que este año la sexta la sexta la sexta la sexta muchas empresas ya le hemos visto estadísticamente están apuntando tecnologías de apas o de service están pensando en ligar a Azure están pensando en el color de Chrome están pensando en el color de SP están migrando una serie de activos que antes estaban un premis en clave ¿por qué? porque me da la capacidad me da la capacidad de que los empleados o los colaboradores que puedan acceder a las aplicaciones de la nube estén donde se encuentren y eso aumenta la productividad el problema es que si no tenemos la posibilidad de tener una estrategia ahora desde el punto de vista de la nube vamos a tener realmente flechas porque si usted solamente tiene una tecnología por ejemplo le contiene el discípulo sabemos que el discípulo es un vector de ataque muy interesante para los ejemplos si usted solamente confía en las aparecias de una plataforma conectada principalmente a la de colaboración normalmente se la van a ver a ellos nosotros decimos todo lo que debe hacer es explorar nuevas herramientas como las herramientas de casa que existe bien en el mercado las herramientas de casa les permite por ejemplo a ustedes poder controlar qué tipo de usuario va a hacer está entrando un empleado de Perú o está entrando un empleado de Perú de la nube a pesar de que tiene un empleado de acceso estaba encontrando un usuario con un dispositivo androide a los 5 minutos con un dispositivo ios y a los 3 minutos con un dispositivo cuidados pero no está entrando el siguiente día estaba en Suecia el siguiente día estaba en Rusia un trabajo ese tipo de análisis anómalo se puede enfrentar con tecnología de casa en el sur lo que podemos hacer por eso si usted está pensando en nube piense que no solamente es una posibilidad de tener colaboración pero es una forma para la administración sino que también hay una valencia que tiene que ser cubierta tiene que ser entendible tiene que ver a los demás información cómo podría yo trazar qué tipo de información está compartido en un sueño saben ustedes que van a recorrer para compartir información le dan clic derecho a la información con 4 productos externos o externos cómo ustedes podrían auditar este tipo de eventos cómo ustedes podrían evitar eso en tiempo real con sus interpretaciones entonces el tipo hoy en día el cloud admin es el nuevo cloud admin todo tiene acceso directo la mayoría saben que es un superadministraba pero en el mundo de la nube el cloud admin se dice que va a ser el nuevo cloud admin imagínense que un atacante secuestre secuestre las credenciales de amas o web service donde están sus servidores o web service ¿cuánto puede ser el proveedor de ustedes cuando se apague una máquina del igual y como negocio? nuevamente si no tienen el criterio de la nube van a perder la importancia de esas posibilidades entonces la pregunta la pregunta es la pregunta la pregunta es la pregunta es la pregunta ¿por qué tal bien? somos humanos yo como administrador voy a haber puesto un stop a una mañana de acuerdo esas cosas son todas las veces que se han encontrado de alguna u otra manera también otra cosa que estamos viendo como el ciclo de promisión el ciclo de promisión muchas veces ustedes tienen tecnologías en infraestructura local sobre todo y estamos viendo reflejado el mundo de internet cuando la vean cuando ustedes van al Facebook se publica por el HPS cuando van a Gmail cuando van a Youtube cuando van a LinkedIn la mayoría hoy en día de aplicaciones en la web o de página web casi todos dicen el protocolo de HPS ¿cuál es el problema? si bien por un lado HPS nos puede dar a cercar información entre un punto y otro si yo por ejemplo voy a entrar a la bancaria que es una operación yo sé que solamente entre mi persona y el destino o otra persona que no hay más no lo veo interesante pero miren los destacantes los destacantes saben que si ellos hacen lo mismo para robar información por el protocolo cifrado nadie se va a dar cuenta será más la falta entonces nosotros hoy en día le decimos a las empresas que hay una tecnología digamos que se llama Manny de Media que permite justamente romper el túnel de comunicación entre un usuario y este Manny de Media y este Manny de Media con el destino ¿para qué romper el túnel? para poder en realidad solamente rompiendo ese túnel les va a poder saber qué tipo de información puede ser sensible o sensible qué tipo de información puede ser una función de malware o de ransomware ¿ustedes creen que el ransom vuelva por el futuro de HTTPS? el ransomware se comunica a través de HTTPS inteligente entonces si nosotros en las funciones que tenemos no tenemos la capacidad de poder hacer la misma identidad y él y vamos a estar expuestos vamos a estar expuestos a que una comunicación va a ser por ahí pero la tecnología también debe ser capaz por ejemplo de decir si es una relación bancaria si es mi cuenta personal hacer una excepción para que ese tipo de comunicación no rompa el túnel pero cuando es un ejemplo de comunicaciones que no sea información personal o una información de salud que si pueda hacer el rompimiento del túnel y poder aplicar el primer otro programa eso se podría hacer para poder mitigar lo interesante que estamos viendo este año lo que diría es que se dan cuenta cuando están siendo interceptados entonces se dan cuenta que tienen interceptados y se apagan oye ese tipo de muro está apareciendo entonces dicen acá tengo un próximo y ese tipo de muro para hacer inspección entonces ahora se apaga estamos viendo que aparece eso entonces y si no hay no hay un mind de leader entonces lo que hace el malware es simplemente cifra la información por eso es importante y eso va a recomendar a nosotros que activen estas técnicas para el web para el móvil electrónico para poder entender completamente la información estamos viendo que el mind existe un malware que van a poder interpretar o reconocer cuando hay un mind de leader y de alguna manera vamos a poder contrarrestar este tipo de comportamiento parecido que no tenemos la última la última la opción es para nosotros el siguiente gran saludo en la primera imposición que hizo como yo lo postualizar estaba hablando del nuevo paradigma y el nuevo paradigma voy a resumir en estrategia de seguridad para ustedes tiene que enfocarse en la primera estrategia del lengua patin ¿Qué cosa quiere decir? Si ustedes tienen tecnologías de Firewall, de IBAGE, de ISEP, de IBEX, de Altivius, esas tecnologías finalmente van a dar un criterio de acuerdo de lo que yo considero bueno o malo. Es parte, es esencia, así son diseñados, son creados y seguramente serán así. Pero el problema es que muchas veces, si yo tomo decisiones basado en lo bueno y lo malo, pierdo una contextualidad. Si yo me baso y el criterio que toma la tecnología es decir que es bueno y malo para mí, probablemente caiga muchos positivos. Para disminuir muchos positivos, lo mejor sería implementar una tecnología que para entender por qué empleo es ese tipo de malware. ¿Para qué? Porque bien como los empleos estoy diciendo de alguna manera atacado, ¿qué tipo de nuevos empleados ingresaron justo en el tiempo cuando necesitan ese nuevo malware? Es decir, con esa contextualidad, hasta salirme un poco de lo que solo viene la rehabilitación hoy, es estudiar en qué momento ocurren esos eventos que es lo que generamos nosotros en ese comportamiento de usuarios. Si usted no tiene herramientas para hacer el comportamiento de usuarios, crea que va a ser un tema de valor, un tema de intenciones y eso va a nunca acabar. Vamos a pensar, el malware pide más de 20 años y todavía va a seguir así. Esto es una lucha que va a ser mostrando y algunas veces quiere desaparecer de las redes comunidades porque viene esto, ¿no? Que sigue siendo malware. Porque de una u otra manera también hay una manera de revolucionar. El tema, aquí es que el malware va a existir siempre, de alguna u otra manera. No lo vamos a decir, ahora lo vamos a decir revolucionar y todo demás. Pero hay algo que a usted le vayan a tomar decisiones. Es decir, no solamente la estrategia basada en malware, sino los usuarios. Si ustedes no saben qué tipo de usuarios hay en la empresa, probablemente seguirán con el tema de intenciones de malware. Si ustedes saben que hay empleados que no tienen su identación para poder decirles, o sea, que no te explica un link que viene debido a un malware que no se va a utilizar el problema del grupo, seguirán empleando intenciones de malware. Entonces, la seguridad es prohibido el tema de malware. Eso no es estrategia de seguridad. El tema de seguridad es afurar la información usando como los únicos comportamientos de usuarios. A partir de ahí tienen que utilizar ustedes una estrategia de seguridad. O sea, también, a punto de vista de mí, recién pasa que en malware su función principal es sacarla de cosas. ¿Pueden decir malware? En un movimiento comercial. En malware no se diría si ustedes no tenían información de valor de internet. En malware existe porque están buscando la información de internet. Por cualquier medio. Pero si ustedes no conocen la información, si no se me muestran que la información se está compartiendo entre el TI, el curso humano, por el curso humano, que lo también es como debe ser, no están conociendo los cambios de seguridad. Si ustedes saben qué tipo de empleados tenemos en protección, tampoco. Por eso nosotros creemos que para estas condiciones, el conjunto de la fuerza laboral y el empleo de la prueba serán la mayor prioridad para los procesos en el 2018. Yo te explico a que podamos entender que podramos implementar estrategias basadas en información y en el conocimiento del usuario. Sólo así van a poder crear un proceso muy maduro, un proceso muy mayor para los que se viene de acá a los que normalmente están en el tiempo. Conclusiones. Si ustedes han revisado todo lo que hemos hablado, cada protección tiene un elemento humano. Cuando hemos hablado de qué debe de ver, cuando hemos hablado de agarrar datos, de todo está siempre el factor humano. Si nosotros creemos que la mejor con nuestra estrategia es proteger a la mujer, integren nuestra estrategia, no se pare, no oculte, no diga que es buen usuario, sino a lo contrario, integren nuestra estrategia, protegiendo información y protegiendo la plataforma de red. Si bien hoy día el perímetro, ya sabemos que se ha disuelto, para muchas personas todavía, siguen en el siguiente tema del perímetro, que vamos a trabajar por la potencia de negocio, lo que nosotros requieren, pero también protegernos en todo caso las informaciones por la red que tengan contenido. En cambio, los recursos para estar frente a la cantidad de programas del vídeo, podrán las preposiciones que hacen hoy en día, y tenemos que estar preparados para los que escriben, las monedas, el aseguramiento de información, EDPR, los datos personales, todo eso. Y la única, nuevamente, manera que debemos decir es, de todo lo que hemos hablado hoy, duele a contar 12 meses para ver qué tan precisos estábamos en este tipo de programas. Este es, digamos, de una manera que queremos decirles ustedes, y lo que se buscó Ledo, es el medio de la gente de esta religión, y acá también le vamos a dar una información, ustedes tienen un resumen de todo lo que hemos conversado, hay una... ¡Gracias!